¡Prepare su matriz! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare su colina! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare su colina! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare su estrada! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare su colina! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare su pichona! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare su pichona! ¡Aquí se va a pelear! ¡Prepare tu revuelve! ¡Aquí se va a reviviar! ¡Prepare tu revuelve! 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 ¡Prepare tu ¡Gracias! 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 ¡Ay, santo! ¡La pena! ¡Que nosotros muchos, siendo cristianos, no sabemos usar nuestra alma! ¡Gracias! ¡Hay muchos que ya no la usan! ¡Se les está poniendo! ¡Hay muchos! ¡Bendito sea la gloria de Dios! que teniendo esta arma no la saben usar y usted sabe lo que pasa cuando usted no la usa